Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy te tenemos un video especial sobre Pokémon. En este hablaremos de los monstruos de bolsillo que están inspirados en especies fósiles de la vida real. Además, tomaremos en cuenta aquellos Pokémon que, aunque técnicamente no son fósiles, tienen contrapartes extintas que sirvieron de inspiración para crear a estas criaturas. Y como notaste por el título del video, este estará enfocado únicamente en las generaciones 1 y 2. Así que sin más, comencemos. El pasado 20 de abril, Nintendo anunció una exhibición itinerante llamada Pokémon Kaseki Hakubutsukan, que significa Museo Fósil Pokémon. Se trata de una exhibición llena de actividades para difundir la paleontología en Japón, empleando los Pokémon fósiles. En esta actividad debuta un nuevo científico Pokémon, el Dr. Kaseki. Kaseki significa fósil en japonés. Y el Pikachu de excavación. Y es por ello que decidimos hacer este video. Primero que nada, debemos empezar aclarando qué es un Pokémon fósil. Estos fueron incluidos desde la primera generación. Y en los juegos solo se pueden obtener al extraer ADN de los fósiles, para luego clonarlos. Recordemos que en el mundo Pokémon, la clonación es una tecnología disponible. Primas, sí, ajá. En la primera generación, solo encontraremos 5 Pokémon fósiles, que son... Omanite. Su nombre original, o sea, en japonés, es Omanite. Ah sí, por si no lo sabías, los nombres de los Pokémon que conocemos, son en su mayoría modificaciones para América. Este nombre alude directamente a los amonites, criaturas en las que está basado. Estos fueron moluscos de la clase cefalópoda, por lo que estaban emparentados a los pulpos y calamares de la actualidad. Se destacaban por la posesión de conchas que generalmente presentan una espiral sobre el eje horizontal y no sobre el eje vertical, lo que las distingue de las de los caracoles, que son otro tipo completamente diferente de molusco. Adicionalmente, la forma de la concha de Omanite es muy característica. Sus giros se sobrelapan un poco, y a este tipo de concha se la llama convoluta. Si sumamos que el dorso de la concha es bastante plano, y que Satoshi Tajiri probablemente basó la coloración de Omanite en los amonites más comunes que poseen estas características, tenemos que la probable identidad de este Pokémon es Properisfinctes Vernensis, del Jurásico Medio a Tardío de Madagascar. Para obtener a Omanite en el juego, deberemos ir al Monte Moon, recorrer su laberinto y luchar contra este Super Nerd. Después elegiremos el Fósil Elix, llamado Fósil de Concha en japonés. Posteriormente, deberemos ir a la Isla Canela, y entregarlo a un científico que nos hará el favor de extraer el ADN del fósil para poder obtener al Pokémon. Y si queremos al siguiente, deberemos ganar experiencia y subirlo a nivel 40, para que Omanite evolucione en... Omastar. Su nombre original es Omusta. Su nombre es una combinación de la niponización de Amonite en inglés, Amonite, y de estrella, o sea, Star. Omunaito, Star. Omusuta, Omastar. Este nombre viene dado porque los brazos del Pokémon adoptan una forma como de estrella, pero además porque la concha se adorna con unos pinchos. ¿Existe algún Amonite así? Bueno, al menos en lo de la concha, sí. O más o menos. El Amonite más similar es este Crenicera Rengeri del Jurásico Tardío de Europa. Pero dado que su ornamentación en realidad estaba compuesta de tubérculos y no de espinas, es probable que éstas sean tomadas de Crioceratitis mayoricensis que, al ser un Amonite relativamente común en Japón, puede ser un buen candidato al origen de las espinas de este Pokémon. A diferencia de Omunite, Omastar posee pupilas verticales, y lo más interesante, un pico claramente visible. Las pupilas son versiones más estilizadas de las pupilas horizontales de los pulpos que, en ocasiones, se inclinan un poco y se ven más amenazantes. Y en cuanto a la boca, los cefalópodos tienen un pico córneo dividido en dos partes, una superior y una inferior. Pero, en el caso de los Amonites, encontrábamos que la mandíbula inferior a menudo era reemplazada por un órgano especializado llamado Apticus. Este está compuesto por dos balbas que incluso parecieran una especie como de almeja. Es por ello que quizá el pico de Omastar está dividido en cuatro partes. Si quieres saber más de Amonites, te recomiendo ver nuestro video especial Historia de la vida en la Tierra Amonites. Y por ahora, dejaremos en paz a estas criaturas para ver a... Kabuto. Su nombre original en japonés es Kabuto. Y su forma homónima, Kabuto, que se escribe diferente, significa casco. Pero este Pokémon toma su nombre de los Kabuto Ganirui, que es como se conoce a los cangrejos cacerola, y es porque, precisamente, está inspirado en una de estas criaturas. Contrario a lo que su nombre pudiera sugerir, los cangrejos cacerola no son cangrejos, y mucho menos crustáceos, y en realidad forman parte del grupo de los quelicerados, animales que incluyen a los extintos euripteridos, y a los arácnidos, a quienes les dedicamos no uno, sino dos videos completos abordando a los grupos principales. Te dejaré unas tarjetas por aquí para que los puedas ver. El nombre formal del grupo de los cangrejos cacerola es Sifosura. Estos animales han existido desde el ordovísico tardío, y contrario a lo que se piensa, han tenido distintas formas corporales. Los Sifosuros de la vida real cuentan con cinco pares de patas ambulatorias, siendo el primer par una modificación de los pedipalpos. Mientras que en Kabuto solo encontramos dos pares de patas. Además, los Sifosuros reales cuentan con dos regiones corporales, el prosoma y el opistosoma, que está rematado por un largo telson. En cambio, Kabuto solo cuenta con un prosoma redondeado, mismo que no se corresponde con ninguna especie de cangrejo cacerola moderno, aunque sí que puede estar inspirado en la única especie de Japón, Tachypleus tridentatus, que tiene un prosoma más o menos redondeado. Eso sí, el que mejor se ajusta a la morfología de Kabuto es un Sifosuro extinto, Lunataspis Aurora, del ordovícico tardío de Canadá, y que al haber sido descrito en 2008, no sirvió de inspiración para el Pokémon, pues este fue creado junto con su generación a inicios de los 90. Así, y aunque seguramente todos pensamos que estos puntos brillantes son los ojos, en realidad estos están situados encima del caparazón del Pokémon, justo como en su equivalente de la vida real. Para obtener a Kabuto, debemos ganarle al Super Nerd en el Monte Moon, y en vez de optar por el Fósil Elix, debemos tomar el Fósil Domo, que en japonés es llamado Fósil de Caparazón, para luego ir a los laboratorios de la Isla Canela y extraer su ADN para clonarlo, y si queremos al siguiente Pokémon Fósil, deberemos subir a Kabuto hasta el nivel 40, para obtener a… Kabutopsu. Su nombre original en japonés es Kabutopsu. Este es una derivación de Kabuto, o mejor dicho, de Kabuto-ganirui, o sea, cangrejo cacerola, más el sufijo griego Ops, que significa cara, y que es empleado a menudo en paleontología, como en el género Triceratops. Así que, literalmente, su nombre significa con cara de cangrejo cacerola. Y es que, al evolucionar, su mayor similitud con un cangrejo cacerola está precisamente en la cabeza, que, a diferencia de su pre-evolución, sí posee las características puntas genales de estos animales. Y quizá esto sea lo más notorio en su ilustración original de 1996. La parte trasera de su cuerpo antropomórfico posee unas espinas que están inspiradas en las espinas móviles del margen del opistosoma de los sifosuros reales. Y ahora sí, podemos ver que Kabuto posee un Telson, cosa que Kabuto no tenía. Sin embargo, sus patas delanteras modificadas a la Scyther, son meramente una licencia artística. El siguiente y último Pokémon fósil es... Aerodactyl. Su nombre original es Ptera, que es una transliteración de la raíz griega Teron, que significa ala, y que se usa frecuentemente en el grupo de reptiles voladores conocidos como Terosaurios. El nombre anglo-hispano de Aerodactyl deriva de los vocablos griegos Aeros, que significa del aire, y de Dactylos, que significa dedo, por lo que se traduce como dedo del aire. Esto hace referencia a que Dactilus o Dactilo es un sufijo común en nombres de Terosaurios, pero también a que estas criaturas volaban con una membrana que se sostenía de un único dedo, que corresponde al dedo cuarto de la mano. La mayoría de los Terosaurios también contaban con tres dedos cortos antes de este gran dedo cuarto, y su posición en los animales reales es bastante semejante a como la encontramos en Aerodactyl. Eso sí, en 1996 este Pokémon contaba con cuatro y no tres dedos en esta parte de la mano. Uno de los rasgos más notorios de este Aerodactyl es su cola larga, que remata en un triángulo. Algo similar estaba presente en algunos Terosaurios del Jurásico, y en especial en los miembros de la familia Ranforrínquide. Pero en vez de ser un triángulo, la veleta tenía una forma de rombo. Y a diferencia del fósil de este Pokémon exhibido en el museo de Ciudad Plateada, la veleta real no era de hueso, sino que estaba hecha de tejidos blandos. En 2014 se sugirió que algunos ejemplares referidos al género Terodactylus eran en realidad un nuevo género y especie, Aerodactylus scolopaciceps, que fue nombrado por este Pokémon. Y aunque no todos los especialistas de Terosaurios están de acuerdo con esto, por ahora esta especie es válida. Y aún con todo esto, Aerodactyl no está inspirado en este Terosaurio, sino en Teranodon, pues Ptera es el nombre corto de Teranodon, y es en este género en el que realmente está inspirado, aunque no se parezca tanto. Aerodactyl tiene varias características que no encontramos en Terosaurios reales, como una boca que solo tiene dientes en la parte inferior, un par de cuernos, una espina dorsal, patas tridáctilas con un dedo ponible, y la más notoria, membranas alares que están basadas en la típica representación de alas de dragón, que a su vez toman inspiración de las alas de los murciélagos. Para obtener Aerodactyl debemos visitar Ciudad Plateada, e ir a la parte lateral del Museo de Ciencias, para luego cortar un tronco y acceder a un cuarto donde un científico nos dirá una idea revolucionaria, que un trozo de ámbar que posee contiene ADN de criaturas prehistóricas. Hmm, ¿dónde habré visto esto antes? En fin, una vez obtenido el ámbar viejo, deberemos ir a los laboratorios de la isla Canela para que inicie el proceso de clonado de nuestro Pokémon fósil volador. Ah sí, y si queremos a su mega evolución, deberemos arrojarle un montón de obsidia... ¿no? ¿Así no es? ¿Aerodacty qué? Bueno, lo veremos más adelante. Y estos son todos los Pokémon oficialmente considerados como fósiles en esta generación. La generación 2 no cuenta con ningún tipo de Pokémon fósil, pero no nos podemos ir todavía, pues tenemos algunos Pokémon en las generaciones 1 y 2 que tienen aspectos tomados de criaturas extintas. Veamos, tenemos a... Volvasore. Su nombre original es Fushigidane, que significa raro ¿no? No, literalmente eso significa, es un juego de palabras que es una pregunta. Aunque también se puede tomar como semilla rara. Este Pokémon está inspirado en una rana con un bulbo de planta en el lomo. ¿Qué tiene eso de fósil? Pues nada. Pero su nombre anglo-hispano usa la raíz Saur, que deriva del griego Sauros, que significa lagarto, pero que se usa para nombres científicos de reptiles fósiles. Y en 2017, un par de superne, digo paleontólogos, describieron a un disinodonto procedente de la cuenca Karú de Sudáfrica y que data del Pérmico tardío. A esta nueva especie se le puso el nombre de Bulbasaurus phyloxirum. Supuestamente, el nombre le fue dado por la forma de la región nasal que tiene forma bulbosa, pero nadie les cree nada. Y menos cuando consideramos que el epíteto específico se traduce como cortador de hojas, presuntamente por el pico del animal. Pero que en la publicación original aparece traducido como Leaf Razor, y este es el nombre invertido del movimiento Razor Leaf, que en español latino se tradujo como hojas navaja. Hmmmm... Raider. Su nombre original es Saido, que como en la versión anglo-hispana, combina Saí, que significa rinoceronte, y Raí, de Rhinoceros, también rinoceronte. Con el sufijo Don, que deriva del griego iónico Odón, y significa diente. Por lo que tanto Raidon como Saidon significan diente de rinoceronte. Y esto de Don es una raíz usada muy a menudo con especies fósiles. En este caso, el vocablo está inspirado en Iguanodon. Y el cuerno del Pokémon es una suerte de homenaje a cuando se pensaba que el pulgar de Iguanodon estaba situado en su nariz, como en los rinocerontes. Además, si vemos a este Pokémon, notaremos que sus escamas dorsales, su postura bípeda y su gruesa cola nada tienen que ver con un rinoceronte, pero sí con la imagen retro y clásica de los dinosaurios. Charizard. Su nombre original es Rizodon, que es una combinación de Lizard, que significa lagartija, y Don, que significa diente. Así que se llama diente de lagartija, de forma similar a Raidon. Y como este, Charizard también tiene ciertas similitudes con un dinosaurio, pero más que nada con un dragón, aunque este no es un Pokémon de tipo dragón. Lapras. Su nombre original es Rapurazzo, y probablemente deriva de Laplace, que significa el asiento en francés, ya que los entrenadores básicamente lo usan de asiento para viajar por el mar. Su apariencia es como si una tortuga y un plesiosaurio hubieran tenido... matrimonio. Y es que Lapras posee un caparazón vagamente similar al de una tortuga, pero la forma corporal es más similar a la de un plesiosaurio retro. Curiosamente, en algunas clasificaciones recientes, el grupo mayor que contiene a los plesiosaurios, llamado Sauropterigia, se agrupa con el de las tortugas, en el clado llamado Pantestudines. En su diseño original de 1996, la tortuga se tenía dientes tanto superiores como inferiores, como en los plesiosaurios, aunque aparentemente después esto fue removido, y ahora Lapras posee un pico deslentado. Eso sí, en la vida real, los plesiosaurios no podían doblar el cuello a la Nessie, ni sacarlo del agua como Lapras. Bailiff y Meganium. Este par son la primera y segunda evolución de la pera con patas, y fuera de su aspecto, claramente inspirado en saurópodos noventeros, no hay nada más que decir de estos pokémon tipo planta. Tiranitar. Su nombre original es Banjirasu, una combinación de las palabras Bang, que es la onomatopeya de una explosión, y de Gojira, el icónico kaiju japonés. Según el historiador y nipólogo William Tsutsui, autor del libro Godzilla en mi mente, 50 años del rey de los monstruos, el kaiju está inspirado en un alligator, un estegosaurio, un iguanodón retro, y desde luego un tiranosaurus rex. Y aquí es donde la historia se vuelve un círculo, pues el nombre anglo-hispano de este pokémon es Tiranitar, que deriva de tiranosaurus. Y como dato curioso, aunque se dice que las hendiduras que posee en el pecho simbolizan los agujeros en el traje de Godzilla para que el actor pudiera ver, los trajes de Godzilla no tenían tales agujeros. Raikou. Este es una de las tres bestias legendarias de la región yoto, y el único inspirado en un animal extinto, pues Raikou está claramente inspirado en un félido dientes de sable, y probablemente en el más conocido de todos, Smilodon fatalis, del Pleistoceno tardío de América. Algo fácil de notar por su aspecto felino, y sus largos caninos en forma de sables. Ah, y no podemos irnos sin mencionar a Yanma y Piloswain, que aunque forman parte de la segunda generación y están inspirados en una libélula y un jabalí respectivamente, los abordaremos hasta el video de la cuarta generación. ¿Y tú, ya conocías estos datos? Déjamelo saber en los comentarios. Bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo, y desde luego, dejándonos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo has hecho, y no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de algunos Pokémon en la Tierra.